La Corte Suprema determinó que todas las ISAPRES deberán volver a los valores que establecieron para la prima de las garantías explícitas de salud, más conocidas como GES, en el proceso 2019, luego de anular el alza correspondiente al último trienio. La entidad entregó la posibilidad de devoluciones para los afiliados por los cobros realizados en exceso desde octubre de 2022, dado que las sentencias dictadas son de carácter general, lo cual se aplica para toda la cartera de afiliados de todas las instituciones, no solo para los cotizantes que llegaron a tribunales. La Corte Suprema, en su parte resolutiva, dispone que se deja sin efecto el valor de la prima GES que cada ISAPRES definió en noviembre de 2022, posterior al decreto que se promulgó en septiembre y que en su reemplazo rige, en octubre creo, en su reemplazo rige alguno de los dos siguientes precios. El precio que la ISAPRES cobró por el GES en el trienio anterior o si ese precio fuera inferior al que se estimó en el estudio de verificación de costos que elabora la Universidad de Chile y que se realiza cada vez que hay un nuevo decreto GES, el precio será el estimado en ese estudio que asciende a 7,2 UF anuales. Comentar de que a mí, de hecho como ministra, cuando trabajé en el ministerio me correspondió implementar el primer estudio de verificación de costos para el GES y que se utiliza para estimar de que la canasta que se está promoviendo para las garantías explícitas de salud están dentro del estimado para la prima. La Corte define un criterio para acotar las alzas, elemento que hasta ahora no estaba siendo regulado y afirmó que con la ley corta de ISAPRES ingresada por el Ejecutivo, el gobierno se adelantó en incorporar la regulación de la prima GES para así evitar la judicialización de este nuevo elemento. Temas que se levantan en esta sentencia para nosotros están siendo cubiertos por la ley corta, que la comisión técnica que está trabajando dentro de la Comisión de Salud del Senado va a seguir trabajando efectivamente como ayer informó el presidente de la Comisión de Salud del Senado y va a analizar el efecto que tiene respecto a los ingresos de las ISAPRES, el que se aplique la rebaja, el que se deje sin efecto la prima y se lleve a la prima anterior y por lo tanto eso va a ser incorporado dentro de lo que nosotros estamos discutiendo dentro de la ley corta. El Ministerio de Salud fue claro en decir la disposición que existe en mantener la estabilidad del sistema privado y que sus afiliados conserven sus atenciones de salud, asimismo se hizo hincapié en que si se logra aprobar la ley corta será posible dar cumplimiento a las sentencias y dar estabilidad del sistema privado. Que si tiene un efecto general este fallo, no obstante eso no existe una instrucción a la superintendencia de salud como si lo hubo, tanto en el fallo de ecuación precio base 1 y también de tabla de factores, sino que directamente la corte está estableciendo cuáles son los valores de las primas GES respectivas y evidentemente también dejando sin efecto las alzas del año recién pasado. Lo otro obviamente que me parece de interés decir es que la Corte Suprema, no habiendo instruido a la superintendencia, si reconoce el rol que tiene en el considerando 24 a propósito de la eventualidad que pudieran existir diferencias digamos a favor de los usuarios y en ese sentido la superintendencia deberá evaluar caso a caso si es que eso corresponde y cuál va a ser la forma eventualmente de resolver esa materia. La superintendencia de salud informó que han recibido más de 140.000 reclamos por GES y que se han reunido con las ISAPRES para analizar a partir de los tres fallos para luego incorporar en la ley corta del gobierno con el fin de garantizar a las personas del sistema privado la continuidad en sus atenciones y sus coberturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!